Centro de Liberación y Avivamiento ¿Cuánto llevaba? ¿Qué problema tiene? No se puede operar ¿Tiene molestia ahora mismo? Levanta tus dos manos Es todo de este lado Déjate el dedo tú mismo No permita que se me vuelva nadie en la auditoria Por favor, permanece donde estás Y permanece donde estás Cuando tú tienes tus dedos El Señor te está tocando Y todo dolor Toda molestia Va a desaparecer para siempre Tócalo, Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile que se apriete Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué pasó? Me sanó Vamos, 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 vamos Because I've been healed ¿Cuánto llevaba? Dos años Dos años Te la apretaste porque en una vez que te apretaste y todavía estaba Búscate por todos los lados No hay nada Da un aplauso a la gloria de Dios Él declaró Más fuerte, más fuerte Él ha recibido la healing Más fuerte Ven, ven, strong and loud Rejoice Él es holy Porque Él es santo Visita nuestra página web Para más información Próximos eventos Y ver nuestros servicios en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para ver más videos Que serán de bendición para tu vida Síguenos en Facebook Como Centro de Liberación y Avivamiento